Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Bania Díaz, agente de Bienes Raíces aquí en el estado de Connecticut con Realty One Group. En el video de hoy vamos a hablar acerca de cuánto dinero se necesita para poder comprar una casa. Muchas personas llaman preguntando cuánto dinero tengo que tener ahorrado o cuánto de dinero necesito para lo que es el down payment, la inicial o el enganchen, como lo llamen. Bueno, vamos a hacer un ejemplo con una casa de 300 mil dólares que es un precio promedio, digamos. Si hubiera hecho este video el año pasado, quizás estaría diciendo que la casa sería en un promedio de unos 250 mil dólares. Pero este año las casas han subido de precio, así que un promedio es unos 300 mil dólares. En primer lugar, el dinero que tú vas a necesitar es para el down payment, la inicial o el enganche, como lo llames. El banco te va a prestar cierta cantidad de dinero, pero tú tienes que poner un down payment. Puede ser el 3.5%, el 5%, el 10%, el 20% o el 25%, dependiendo del tipo de préstamo que tengas. Vamos a considerar que es un tipo de préstamo FHA que te pide un 3.5% de down payment. En ese caso, si tenemos una casa de 300 mil dólares, el 3.5% sería unos 10 mil 500 dólares. Pero no es todo lo que tú tienes que considerar. Además de esto, otros gastos adicionales son los costos de cierre. Esto se estima en un promedio entre 3 a 6% del precio de la casa. Los costos de cierre lo podría explicar más detallado en otro video, pero así para que tengan más o menos una idea, son los costos que se le pagan al abogado, el seguro, los impuestos de la casa. En general, eso es más o menos lo que incorpora los costos de cierre. Por eso van entre un 3 a un 6%. En este caso, para la casa de 300 mil dólares, tendríamos que considerar que un 3% es como 9 mil dólares y un 6% unos 18 mil dólares. Ese es el promedio. Ok. Aquí hay una situación. Cuando tú pones una oferta, tú puedes pedir al vendedor que te ayude con estos costos de cierre. Que él ponga o 3% o 6%, dependiendo de lo que te permita el tipo de préstamo. Porque según el tipo de préstamo, también te va a determinar hasta cuánto el vendedor te puede ayudar en los costos de cierre. A lo que le llaman, lo que le llamamos el seller's credit, ¿no? Pero, dada la situación del mercado actual, debo ser sincera, una oferta en la que tú le pides al vendedor que ponga para los costos de cierre, para los gastos de cierre, no es una oferta atractiva. Entonces, no es algo que yo recomendaría hacer ahora. Quizás hace un par de años esto hubiera sonado como algo normal. Pero ahora, poner una oferta y pedirle que te ayude con los gastos de cierre, no es, como les digo, una oferta atractiva. No es lo más idóneo, ¿no? Creo que todos los que quieren comprar una casa ven la casa que les gusta y obviamente tú no vas a decir, ay, a ver qué pasa. Vas porque quieres y quieres comprar esa casa. Entonces, quieres poner una oferta seria, una oferta que valga la pena, no te recomiendo que le pidas al vendedor que te ayude con los gastos, con estos, con un 3 o un 6% extra, ¿no? Entonces, aquí más o menos tenemos que considerar una casa de 300 mil dólares entre el down payment de 3.5 y en el peor de los casos, que te toque pagar unos 6% en gastos de cierre, vas a terminar pagando aproximadamente unos 28 mil 500 dólares, más o menos. Además de los gastos o costos de cierre y el down payment o la inicial, hay un par de gastos extra adicionales que también salen del bolsillo del comprador y son el gasto de la inspección y lo que es la tasación o el appraiser. Son unos 1.400 dólares aproximadamente que tendría que considerar entre inspección y appraisal. Esos son dos gastos extra. Si sumamos todo eso, como les digo, sale a un promedio de unos 30 mil dólares aproximadamente. Pero, como les dije, también hay otras alternativas. Algunos bancos te dan asistencia para tu down payment. O sea, te ayudan con el down payment. Con ese 3.5% te ayudan. Te dan esa ayuda como un préstamo adicional y lo tienes que ir pagando también en cierta cantidad de tiempo, a cierta cantidad de interés. Ya cada banco es diferente. Pero esa es otra alternativa. Igual, no significa que no debas tener ahorrado. Ok, pero si yo pido un seller's credit y si pido asistencia para mi down payment, ¿significa que tengo que tener cero en mi banco? No, no significa que no tengas que tener ahorros. O sea, tú puedes aplicar para la asistencia y todo, pedir el seller's credit. Quizás por ahí todavía hay vendedores que acepten ayudarte con los gastos de cierre. Pero no vas a considerar que, ok, no necesito tener nada ahorrado. Siempre es bueno tener ahorrado porque incluso tú tienes que aplicar para esas asistencias. ¿Y qué pasa si el banco te dice que no? Tienes que tener igual un dinero ahorrado. Tienes que considerar que eso es una alternativa, pero no es al 100% seguro. Son opciones que hay, pero siempre tienes que tener tu, como le dices, tu backup o tu plan B. Y lo ideal es que tengas tu dinero ahorrado. Y lo recomendado, lo que siempre les recomiendo a todos que están buscando comprar casa, tengan su dinero en el banco. Una vez más les digo, no lo tengan ahorrado en su casa. Muchas personas tienen, ah, sí, tengo 20 mil, tengo 30 mil, 50 mil dólares de ahorro, pero lo tengo en casa, lo tengo en mi casa. No, no es lo ideal. Tienen que tenerlo ahorrado en el banco. Por lo menos se tiene que reflejar unos 60 días que esté en el banco su dinero. Eso es lo ideal. Y en esta temporada de taxes que ya están todos declarando sus impuestos y algunos están recibiendo un dinero extra, les recomiendo que lo ahorren y puedan comprar una casa. Quizás a ustedes les pueden aplicar para una asistencia de down payment. Quizás con el extra de dinero que van a tener con sus taxes les alcance. Como les digo, este es un ejemplo para una casa de 300 mil dólares. Porque es en promedio las casas que se están vendiendo. Ahora van a encontrar algunas casas de 200 mil, 250 mil, pero quizás que necesiten alguna reparación extra. Una casa decente en la que ya te quieres mudar a vivir, como dicen aquí, right away. O sea, al instante que ya no tengas que hacerle tantas reparaciones, por lo menos son unos 300 mil dólares. Tienen que tener eso en cuenta. Y bueno, espero que de algo les sirva este video. Si tienen dudas, si tienen consultas, si están realmente interesados en comprar o vender una casa, quizás quieren poner su casa a la venta en el mercado y quieren buscar una casa más pequeña o una casa más grande, este es un buen momento para hacerlo. Realmente el inventario está bastante corto, así que si ustedes están buscando poner su casa a la venta, pueden llamarme por teléfono, mi número puede aparecer aquí, está en la descripción, también mi correo electrónico. vender, comprar e invertir aquí en Connecticut, yo encantada de poder ayudarlos. Así que ya saben, si tienen alguna otra duda, algún que yo les pueda ayudar para hacer más videos de este tipo, no olviden dejar su comentario y compartirlo con alguien que tal vez le pueda servir este video. Como les dije, soy Vania Díaz, realtor aquí en Connecticut, estoy en las áreas de Fairfield y New Haven County, estoy con Realty One Group, y bueno, espero que les guste el video, dejen su comentario, su like, y no olviden suscribirse. ¡Gracias! ¡Gracias!